Buenas tardes Rafaelina, feliz inicio de semana para ti y para todos los amigos televidentes y en las económicas de hoy iniciamos con buen pie ya que empiezan a despejarse las incertidumbres que mantenían los dominicanos ante la posibilidad que existía de agregar cobros a las cajas o paquetes enviados desde los Estados Unidos. Ampliamos esta y otras informaciones. La Dirección General de Aduanas informó este lunes que no serán afectados los envíos de cajas y tanques de alimentos sin valor comercial procedentes de Estados Unidos y otros países para familiares en la República Dominicana utilizando la modalidad de transporte de las llamadas agencias mudanceras. Asimismo la entidad señala que los envíos de cajas con alimentos y otros artículos de uso cotidiano tienen un componente humanitario y social para miles de familias dominicanas en el país por lo que no debe haber ningún tipo de incertidumbre. Y los cosecheros de arroz de la provincia noroeste iniciaron su lucha en busca de que sean revisadas las cláusulas del DR CAFTA para evitar que desaparezcan ese y otros sectores productivos del país. La Asociación de Factorías de Arroz del Noroeste y el Clúster de Molineros de Arroz del Noroeste convocaron a diversos sectores de la sociedad a un seminario que realizarán el 15 de septiembre en Mao para analizar la problemática y plantear alternativas. Y las autoridades de la Reserva Federal avisan que podrían subir la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, pero también consideran las nuevas herramientas que podrían necesitar para enfrentar una próxima recesión. La presidenta de la FED, Janet Yellen, indicó que espera que las alzas de tasas sean menos y más distanciadas porque el Banco Central estadounidense está intentando que su deseo de estimular el crecimiento no genere un sobrecalentamiento de la economía. Y en un estudio publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela, señaló que el promedio anual de latinoamericanos que salieron de la pobreza ronda en los 8 millones entre 2003 y 2008, mientras que al menos 5 millones se vieron liberados entre 2009 y 2014. Sin embargo, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2016, titulado Multidimensional Bienestar Más Allá del Ingreso, muestra que entre 2015 y 2016 aumentó a modo considerable la pobreza en esa región por primera vez en década. Sin embargo, bajo este escenario, el Informe Regional de Desarrollo Humano señala que sin aumentos futuros de la productividad de sectores de baja calificación laboral, la sostenibilidad del crecimiento y consecuencia de los logros sociales, se compromete aún más esta situación. Así andan las económicas de este lunes. Rafaelina, paso contigo. Muy buenas tardes.